El día de hoy, vamos a derrotar a Odin Hey que tal amigos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta aquí en Marvel Future Fight Y así es, muchos me estuvieron pidiendo que hiciera este video Ya que para los que no se enteraron En un directo pasamos 5 misiones de Asgard creo Exactamente pasamos, creo que de... no, no, fueron creo que estas 4 las que hicimos en un directo Y nos quedó pendiente la misión de Odin Dicen que es bastante complicado, vamos a ver en cuantos intentos logramos pasarlo Este va a ser el primer equipo que pruebe para ver si nos puede funcionar Y entonces, pues a darle compañeros ¿Sienten eso? ¿Escuchan eso? Así es, es la emoción que vamos a tener después Después de derrotar a Odin, vamos a saltar los textos porque nunca los leo Y vamos a pasarnos esta parte con la Sharon Rogers Vamos a ver que tan complicado puede ser Aguantan, de momento aguantan bastante bien los golpes Lo bueno es que tenemos aquí un poco de ayuda Y pues, todavía no les puedo asegurar que pasemos la misión a la primera Pero cuanto más me gustaría a mi pasarnos a la primera Ojo, como esquivan, eh Ok, 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 si bajan, si bajan lo suyo, eh Ok, estas misiones Siempre he dicho desde que salieron que son bastante interesantes Y bastante intensas Pero bueno, como pueden ver el Volstagg Serviría más si nunca hubiera salido Porque, vaya la ayuda que me está brindando, eh Postemen, eh Pero bueno, vamos a ver Que tanto podemos hacer Y con cuanta vida podemos llegar Contra Odin Que también evidentemente Para algo metí a la anciana Y ahorita vamos a ver para que la metí Entonces vamos a hacer esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí, esto por acá Ahí Y antes de irnos Vamos a cambiar al Doctor Strange Y vamos a curar completamente a Sharon Rogers Para que entre al siguiente piso Totalmente completa Ok, ok, ok No, no, no Necesitamos Esperen, esperen, esperen Que esto puede salir mal No, 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 no Salió bien, salió bien Perfecto Que bueno que no rompí todos los letreritos, eh Bien, 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 bien Yo casi Ahí estamos A tope de sangre Y ahora sí Vamos a continuar al segundo piso Sinceramente desconozco cuántos pisos sean Yo creo que han de ser tres Y luego Odin Espero Porque yo creo que más pisos Me desesperaría bastante Si no la logro pasar a la primera Pero yo confío Yo confío en mi Doctor Sin Yo sé que el Doctor Strange Puede acabar con todas estas amenazas Pero siempre jugando con calmita y salivita Ok, ok, ok Esto está, esto está muy chungo Esto está muy chungo Estos güeyes Aguantan bastante Y aparte esquivan mucho Tal vez nos hubiera convenido Mejor al Doctor Strange De líder Pero bueno Pues también vamos a ver En cuántos intentos Logramos pasar esto Yo espero y deseo que sea en la primera Pero igual Vamos a tener que hacer una modificación En el equipo Porque estoy viendo que me están esquivando bastante Y pues vamos a ver Hasta dónde llegamos Vamos ya al tercer piso ¿Será el piso de Odin? ¿O será El piso de De más enemigos de estos? Ok, llegamos contra Odin Estoy emocionado Estoy emocionado Y estoy bastante nervioso Vean, vean, vean Uy, Odin Como pueden ver Es la primera vez que la juego Porque salen los diálogos Ok, ojo Cuidado, ojo Cuidado, ojo Cuidado Ahí estamos Doctor Sin, Doctor Sin Ojo que me quema No sé qué tanto desmadre está haciendo El emulador como que me falló Ahí un poco Por favor emulador No me vendas ahora Porque si me vendes ahora La vamos a pasar muy mal Pero a ver Doctor Sin Ocupate tú de De pegarle a Odin Vean cómo esquiva Qué asco Qué asco con su esquiva, eh Ojo que de un golpe Oye, esto está muy chungo Esto está muy chungo Eh, tengo que tener Bastante cuidado Al momento De utilizar Las habilidades Nada, nada Pero estoy esquivando bastante, eh Esto sí nos va a llevar Algo de tiempo Pero Eh, posiblemente Ustedes lo verán A cámara rápida Yo creo que va a ser Lo mejor Que lo vean a cámara rápida Porque eso sí va a ser Yo creo que va para largo Como en las fiestas Cuando llegas Y van para largo Yo creo que va a ser así Esto Casi, eh Si muere Doctor Strange Muere todo Esto Vamos, por favor Saca esto Uy, se salvó Perfecto Ojo, ojo Tuvimos que utilizar Hasta nuestro aliado Yo creo que Uff Esto está chungo Esto está chungo, eh Estoy nervioso Estoy nervioso Y siempre tengo Muy consciente El tiempo Yo creo que es lo que Más tenemos que tener Consciente Para que Odín no nos pueda hacer daño Pero Uff Esto está chungo Ya vamos por la mitad De la vida Ojo, ojo Uff Yo espero Por favor Que lo podamos conseguir Volta Ahí va a su A su rollo Ese güey Yo creo que Le haría más daño Si no existiera En esta partida Vamos, vamos, vamos Ya vamos Por la mitad Perfecto Ojo Que se puede venir A la primera, eh Ojo Que se puede venir A la primera Ojo Ojo Piojo Que se viene A la primera Ya casi le queda Un cuarto de vida Y después Según yo Después de esta Te dan todas las bios De Odín Ojo, ojo, ojo Uff Recuerden que Odín refleja Odín es un personaje Bastante épico También Y pues esperemos Poderlo tener En nuestro team Vamos a hacer Team Odín Ahora Pero Lo complicado Ahí va a ser El farmeo de Odín Jeje Porque cuesta Bastante subir Al buen Odín Pero bueno Oh Mira la anciana Que buena onda es Me tiró El escudo De fuerza Donde nos podemos Curar también Uy, 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 uy Pero yo creo que esto Puedo estar hablando Bastante pronto Pero yo creo que esto Está más que finiquitado Compañeros Vamos ahí El escudo Sí, lo bueno Lo bueno es que No tiene tiempo Porque si tuviera tiempo Ahí sí nos la veremos Más peleagudamente Yyyy WTF, WTF Lol Si no Si no me hubiera salvado El obelisco Hubiera pillado, eh Si no me hubiera salvado El obelisco Hubiera pillado No No, no, no WTF, 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 WTF No puede ser No puede ser Odín No me hagas esto ahorita Odín Vamos por favor Sharon Rogers Sharon Rogers Salva el día Salva el día Sharon Salva el día Sharon Ojo, ojo, ojo Ojo Salva el día Sharon Salva el día Sharon Salva el día Sharon Salva el... Ufff Vaya descuido Con el Dr. Strange ¿Eh? No hay dos estrellas No me digas que lo voy a tener que volver a jugar No, lo tenemos Lo mejor hubiera sido que hubieran salido tres estrellitas Estuvo bastante tensa, eh Pero lo conseguimos Sharon salvó el día Un excelente tier 2 Si todavía no lo sacas Ve Y reclútala de alguna vez Porque te puede salvar el día Como a mí me la salvó Yo luego me voy a jugar las misiones de Asgard Para tenerlas todas en tres estrellas Estuvo, estuvo, estuvo intenso, eh Estuvo intensa la partida No sé cuánto tiempo fue Pero vamos a reclutar a Odín Para tenerlo en nuestro equipo Así que Música épica dragón del futuro editor Por favor, música épica aquí Chancharán, chalarán, chancharán Chancharán, chalarán Ahí lo tenemos Perfecto Sí, sí, sí Tenemos a Odín Sí, sí, sí Perfecto Y como pueden ver Estos son los equipos recomendados Me gusta, me gusta Y a la primera Perfecto Me siento súper poderoso Hicimos 5 minutos 50 en la misión Épico, épico Pero mira nada más Qué belleza Cómo se ve también el barbón En este equipo Ojo que le piqué sin querer Vean nada más, eh Don Barbón Y Don Thanos Ahora sí Ya son pocos los personajes Que me faltan Del juego Como pueden ver Los disponibles Estos son los que me faltan Evidentemente Estos que son los premium Pues no los puedo conseguir Pero me falta cristal Y me falta Dormammu Y pues de nada Me sirve tenerlos Una estrella Verdad Pero lo bueno Es que ya los tenemos En algún momento Podré tener oro Para subirlos Y pues Bueno compañeros Espero que les haya Encantado este video Vamos a ver El liderazgo de Odin Porque lo desconozco Se aplica a todos los miembros Del equipo Probabilidad de activación De estar mermado Elimina las mermas Y potencia las resistencias Ok Tiene Tiene muy buen liderazgo Y pues bueno Espero que les haya Encantado este video Si es así Ya saben Regalame su like Compartan este video Con todos sus amigos Aquí abajo En la descripción Van a tener Van a tener Varias listas de reproducción De mis videos de Marvel Por si quieren ir a ver Si alguno O otro Y pues te invito A que te suscribas Si no lo estás Comparte Deja tu like Y todo este show Y nos vemos Hasta la próxima Soy Ciel Dragón Y me despido de ti Adiós Chau